¡Uy, uy, uy! Este es el sabor de los cardenales del merengue ¡Miguel Dugarse! ¡Báilalo, báilalo! Cuando yo te conocí una linda mañana, cuando juntos nos paseamos por la pradera De tu boquita rosada me he enamorado, con tu mirada hechicera me has embrujado De tu boquita rosada me he enamorado, con tu mirada hechicera me has embrujado ¡Luis Cincuentes y Alberto Contreras! ¡Allá elegido! ¡Allá se baila sabroso! ¡Yo vender Ramírez! ¡Cepilla me seguro! ¡Claro que sí! ¡Qué sabor! Recuerdo que me pidió que la acompañara, para llevarla a su casa y a presentarme Recuerdo que me pidió que la acompañara, para llevarla a su casa y a presentarme Y apenas salió su padre y se sorprendieron, me pregunto que si yo era un hombre sincero Y apenas salió su padre y se sorprendieron, me pregunto que si yo era un hombre sincero Le dije que la quería con todo el alma Y aunque yo nunca quisiera me la llevaba Porque estaba disponible a darle mi amor Y que jamás en la vida yo la olvidaba Porque estaba disponible a darle mi amor Y que jamás en la vida yo la olvidaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.